hola hola bienvenidos mi nombre es Yadira hoy vamos a preparar este puré de jitomate o pasta de jitomate muy fácil y es ideal para preparar sopas para conservar nuestros jitomates y para muchos más guisados que nos puede servir así es que te invito a quedarte conmigo en este vídeo y empecemos con la preparación yo tengo aquí 8 jitomates que vienen siendo un kilogramo los jitomates deben de estar bien maduros y los vamos a cortar en 4 partes y vamos a llevarlos a hervir y también ocuparemos un pimiento grande y 2 ajos vamos a cortarlo de igual manera que los jitomates este pimiento le dará mucho color a la salsa le dará este color rojito y pues también le aporta mucho sabor ya por aquí tengo agua hirviendo agregaré los jitomates y los chiles y vamos a dejar hervir por unos 8 minutos aproximadamente o hasta que los jitomates estén suaves y ya los jitomates están listos vamos a retirar y a dejar enfriar para pasar a licuar la salsa y lo llevaremos a licuar con su propio jugo que ha soltado el jitomate no le vamos a agregar más agua agregamos un pedacito de cebolla y licuamos perfectamente una vez nuestra salsa ya licuada vamos a colar la vamos a agregar directamente en la olla que vamos a llevar a hervir si es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue notificación y de esta manera no te pierdas ningún vídeo y ya que está la salsa lista llevaremos a hervir la dejaremos hasta que consuma y consigamos tener nuestro puré que la salsa quede bien espesa vamos a estar moviendo vamos a estar cuidando una vez empieza a hervir le bajaremos al fuego a fuego bajo estaremos moviendo porque la salsa suele subirse y se nos puede tirar hay que tener cuidado una vez rompe el hervor le bajamos al fuego a fuego medio bajo y estaremos cuidando y moviendo de vez en cuando hasta que la salsa consiga el espesor que queremos hasta que nos quede un puré aproximadamente una hora 20 minutos ha pasado más de una hora que la salsa está hirviendo y así es como ya ha quedado ha consumido suficiente esto es lo que ha quedado de salsa y ya está espesita vamos a retirarla del fuego apagamos y llevamos a un refactario a un plato para que se enfríe y todavía va a espesar un poco más una vez que está fría y ya que la salsa esté fría la podemos guardar en un frasco con tapa de preferencia que sea de vidrio o si la vas a utilizar en la semana la puedes dejar simplemente en un topper con tapa se conserva muy bien aquí ya ha espesado un poco más ya está fría la podemos envasar muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo si les gustó no se les olvide dejarme su like compartir en redes sociales de esa manera me ayudan muchísimo y espero preparen esta receta pues yo la preparo para tenerla guardada y utilizarla cuando sea necesario para una sopa o para algún otro guisado muchas gracias cuídense mucho los veo en un próximo vídeo adiós